Comunidad Deportiva de la Ciudad se dio cita en el auditorio del Centro Popular Comercial para participar en el taller de construcción del Plan de Desarrollo Distrito Especial Barranco Bermeja 2020-2023. A parte del Instituto felicitar a toda la comunidad del deporte que se hizo presente hoy. Vemos que son personas muy activas del deporte, de todo lo que hacen a diario en sus diferentes disciplinas, los líderes deportivos, entonces sé que va a salir una jornada bien espectacular, una jornada llena de ideas, llena de argumentos para poder mejorar todo lo que tiene que ver el tema del deporte y la recreación. La jornada se dividió en tres grupos, deporte, recreación e infraestructura. Legal para poder mejorar todo lo que tiene que ver con el tema del deporte, la recreación, todo el tema de escenarios deportivos, todo lo que podemos hacer para tener un cuatrenio lleno de bendiciones, lleno de cosas positivas para este sector. Aquí es el programa de gobierno, donde hay ideas importantes por parte de nuestro alcalde, pero se están articulando con las demás ideas que tiene la comunidad, y son muchas las que tienen, son muchas las necesidades, son muchas las opciones que tenemos para mejorar todo lo que tiene que ver el sector. Los dirigentes y entrenadores pudieron exponer sus inquietudes y presentar propuestas para desarrollar en el cuatrenio el actual gobierno.